Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre, Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo el evangelio de este viernes, de la cuarta semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya, cuando me haya ido, y les vaya preparando un lugar, volveré y los llevaré conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, Meditemos esta palabra que Jesús hoy nos regala. Nos invita al Señor a no perder la paz. Nos invita también a creer en Dios y a creer en Él. Nos informa, nos dice Jesús que ha ido a la casa de su Padre a preparar morada para todos aquellos que cumplen su voluntad. Por eso, ha de mantenerse firme nuestra esperanza. Es muy fácil decir, cálmate, no pierdas la paz. A quien se encuentra en medio de una situación difícil, en una tribulación, en un problema. Pero todo cambia cuando se trata de nosotros. Sí, cuando estamos pasando por un mal momento, por una dificultad, o tenemos una necesidad grande de algo, no escuchamos consejo alguno sobre eso de permanecer en paz y confiados. Más bien, muchas veces de manera frenética, buscamos solucionar nuestros problemas a toda costa, no importando lo que haya que hacer, yendo incluso contra corriente, yendo incluso contra las cosas en las que creemos, incluso a veces sin importarnos utilizar medios inadecuados. Esto se debe a que, como decía Santa Teresa de Jesús, el corazón del hombre es como una veleta. Basta un poco de cambios en nuestro mundo organizado y programado, o algo de volubilidad anímica para estresarnos, para perder la paz, para perder la paciencia, para estar desesperados. Pero en realidad, esto se debe a que nuestra supuesta paz está fundamentada en una confianza efímera y superflua, que tiene como base lo creado, y no a Jesús y sus promesas. En resumen, una paz fuera de Dios no puede durar mucho, porque no es una paz verdadera del corazón. Jesús es el único que puede prometernos y cumplirnos para tener esa paz que necesita nuestra vida, esa paz que necesita nuestro corazón. Solo en Dios, solo en Él descansa nuestra alma, solo en Él podemos conservar la paz a pesar de todas las adversidades que nos lleguen. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!